Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy Martes, martes de funcionamiento de la motocicleta Y martes de segunda clase del ciclo Así que vamos a ponerle bueno a esta temática El día de ayer estuvimos hablando acerca del chasis Recuerden que el chasis es este marco metálico Que contiene al motor, contiene el estanque, las ruedas, el asiento Y todas las partes que hacen funcionar la motocicleta Recuerden que existe chasis de distintos materiales Pero el más común es el acero Uno de los materiales más nobles que conocemos hasta la actualidad Ya, entonces también estuvimos hablando de los motores de dos y de cuatro tiempos También estuvimos hablando acerca del famoso sistema de lubricación De la importancia que el sistema de lubricación tiene Recuerden invertir en un aceite de buena calidad Recuerden invertir, cierto, en la salud de su motor Una de las formas más fáciles de que el motor no dure mucho tiempo Es haciéndole las mantenciones que corresponden Con productos de calidad Ya, muy importante Después tenemos el sistema electrónico Y ahí fuimos quedando el día de ayer Denme un segundito por favor Vengo de inmediato Ahora sí, volví Ya Entonces Estuvimos hablando de la batería Recuerden que las baterías Si presentan cualquier tipo de falla Por ejemplo, que no parte, que parte, que no parte, cierto Y empiezan a darse cuenta Que ustedes a lo mejor la cargaron una vez Y la batería ya no Sigue comportándose De forma errática Por decirlo así Es necesario que ustedes cambien esa batería Ya Y sobre todo Si es que esa batería empieza a presentar Algún tipo de humedad Cierto Que se humedezca La batería hacia afuera Que, por ejemplo, tenga mucho sulfato Que esté como polvillo blanco Que le va saliendo a los bornes Cierto También, si es que esta batería Por ejemplo, tiene Alguna parte que se calienta Que se calienta en la batería Alguna parte que se deforma Ya Alguna parte que Se hincha Ya Es necesario siempre Cambiar la batería Ya Las baterías son peligrosas Y las baterías pueden llegar a estallar Si es que no es tan bueno El tema del Si es que no está tan bien la batería Ya Deme un segundo, por favor Ya Entonces tenemos El tema de los fusibles Ya Ayer dije que había hablado Un poquito de los fusibles Pero que hoy día Iba a retomar el tema Ya El tema de los fusibles Queridos amigos Es muy importante Ya No sé si ustedes han visto Los automáticos de las casas Que el automático salta Clac Cierto Cuando hay un desperfecto en la casa Salta el automático Y por ende Cierto Se protege el sistema completo Indicándonos que hubo ahí Un Algún cortocircuito O algún problema Que pudiera generar Temperatura En nuestro sistema Ya Todos estos sistemas De protección Ya Tanto este automático Que tiene la casa O el fusible Cierto Que tienen los vehículos Antiguamente Las casas Tenían un sistema Que era de tapones Que uno Era como Un Era como una tapita Así de losa Y uno le ponía Un alambrito Cierto Alrededor Y eso actuaba Como fusil Pasaba que la gente Cuando la casa Empezaba a hacer corte Le agregaba alambre Le agregaba alambre Le agregaba alambre Hasta que al final Se quemaba toda la casa Y el tapón No se quemaba Ya que era lo que tenía Que quemarse Para evitar Que hubiera un desperfecto Mayor en la casa Pasa lo mismo Con los fusibles Los fusibles Les expliqué ayer Que son una especie De puente Que permite Proteger El cableado Proteger los computadores Proteger Muchas de las cosas Del sistema Ya Eh Digamos que los fusibles Protegen todo el sistema Eléctrico Del vehículo Ya ¿Por qué? Porque los fusibles Se ponen En el paso De la corriente Y los sistemas Se queman O se deterioran O se echan a perder Cuando pasa Más corriente De la que el mismo sistema Puede soportar Por algún tipo De desperfecto Como un cortocircuito Por ejemplo El fusible La gracia que tiene Es que se va a cortar O se va a derretir Antes De que esto suceda Por lo tanto Como se va a derretir Antes de que esto suceda Se va Nunca Nunca El circuito Va a funcionar Con demasiada Temperatura ¿Ya? Eso es lo primero El circuito Nunca va a funcionar Con demasiada Temperatura ¿Ya? ¿Por qué? Porque El fusible Lo está protegiendo Es por eso Que tenemos Distintas clases De fusibles En una moto Lo más común El fusible Que más van a ver Es el fusible De 10 amperes Pueden ser De otra capacidad De otros colores Etcétera Pero El fusible De 10 amper Ya Es de color rojo Ya Los otros fusibles De 15 De 20 amperes De 30 amperes Van a ser De distintos colores Pero Usted tiene que entender Que independiente Del fusible Que traiga Y del color Que traiga Usted tiene que respetar Cierto Siempre El valor Del fusible ¿Ya? Antiguamente Los fusibles Eran como una ampolletita ¿Ya? Todavía quedan Algunos sistemas Por ahí Que funcionan Con esos fusibles Pero Muy poquitos En la actualidad Son estos fusibles De colores Cierto Que Son como de plástico Transparente Y tienen dos patitas Ya Esos son los fusibles Aquí tenemos una fotito Para mostrarles Pero Ese es el fusible El fusible En la moto Protege el sistema Y en cualquier vehículo El fusible Protege el sistema ¿Qué es lo que usted No tiene que hacer? Cambiar la capacidad Del fusible Por ejemplo La moto Se me está Quemando el fusible Usted Lo que va Y en vez de ponerle Uno de 10 Le pone uno de 20 Para que no se queme Para que aguante más ¿Ya? Ahí usted no está Solucionando nada Al contrario Está empeorando Las cosas ¿Por qué? Porque Quizás Ese fusible De 20 Va a aguantar El cortocircuito Que tiene la moto Y va a hacer Que la moto Funcione ¿Pero por cuánto tiempo? Y cuando se vuelva A echar a perder Que puede ser En 10 minutos más ¿Ya? Ya no voy a tener Solo la falla Del fusible Sino que voy a tener Cables quemados Cables derretidos ¿Cierto? A lo mejor Módulos de control Computadores ¿Cierto? Quemados Por eso Es que nunca Jamás De los jamases Usted debe Cambiar La capacidad De un fusible Si usted tiene Un fusible ¿Ya? De 10 amperes Lo reemplaza Por un fusible De 10 amperes Profe Va a decir uno Por ahí Ya dentro De mi De todas las clases Que he hecho En mi vida Muchas veces Ha salido Un alumno Que ha dicho Profe Pero Yo el otro día Le cambié El fusible De 10 amperes Y se volvió A quemar ¿Qué hago ahí? Bueno Ahí Lo que usted Tiene que hacer Si es que usted Cambia el fusible Sacó el fusible Quemado De 10 amperes Le puso Un fusible Nuevo De 10 amperes O del amper Que necesite El vehículo ¿Cierto? Por manual El que usted Saca Es el mismo Que usted Va a poner Por decirlo así ¿Ya? Entonces Si tú lo pones Y se vuelve A quemar Lo que tienes Que hacer Es buscar ¿Dónde está La falla? ¿Dónde se está Quemando Este circuito? ¿Dónde se está Quemando Este ¿Dónde se está Quemando Este Ay Se me fue la palabra Perdón ¿Dónde se está Quemando Este fusible? ¿Por qué se me está Quemando Este fusible? Que no necesariamente Va a ser cerca Del fusible A lo mejor Puede ser debajo Del estanque De la moto En la parte De la ignición En la parte De las luces Etcétera ¿Ya? Entonces Lo que debo hacer Ahí Es buscar La falla De por qué Se está quemando El fusible Encontrarla Reparar Y seguir Protegiendo Con un fusible De 10 amperes ¿Ya? Les voy a decir Cómo se generan Estas fallas Así de forma Bien genérica ¿Ya? En todos los sistemas Ya sea Autos Motos ¿Cierto? Voy a tener cables Positivos Y cables negativos Por eso Es que tengo Una batería Que tiene un más Y un menos Un positivo Y un negativo Estos cables No se deben Tocar Entre sí ¿Ya? Estos cables Se juntan Por ejemplo En una ampolleta Por ejemplo En un motor ¿Cierto? Un motor Hay que ponerle Positivo y negativo O una ampolleta Hay que ponerle Positivo y negativo Por eso Tienen los dos Porque podríamos decir Que por un cable Va la corriente Y por el otro cable Vuelve la corriente ¿Ya? Entonces Si nosotros Juntamos esos cables Antes de tiempo Antes de que haya Un motor Antes de que haya Una Un motor Una Una ampolleta ¿Ya? Si lo juntamos Antes de tiempo ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa Es que estos cables Al juntarse Antes de tiempo Generan Un cortocircuito ¿Por qué? Porque quiere pasar Toda la corriente Al mismo tiempo Y por eso Se queman Los fusibles Y por eso Se queman Los cables Por lo tanto Por lo tanto ¿Qué debemos Hacer nosotros? Buscar la falla Y arreglarla Porque cuando Se está quemando El fusible Lo que nos está haciendo Es proteger El sistema Y además Avisarnos De que hay un problema Porque ese problema Es silencio Uno no se da cuenta Hasta que se quema El fusible Y si no se quema El fusible Hasta que se quema El cable Sale humo E incluso Se puede producir Un incendio ¿Ya? Entonces Por eso Los fusibles Se queman Porque en alguna Parte de la moto Se juntó Un lado positivo Con un lado negativo Y adivinen qué Aquí les voy a tirar Una papa La moto Toda la moto Igual que los autos Todo el auto ¿Ya? La carrocería Normalmente Es toda negativa Es decir Que si se toca Un cable positivo Con la carrocería Clac Hace cortocircuito Y clac Se echa a perder ¿Ya? Y se echa a perder ¿De qué forma Se echa a perder? Se echa a perder Porque Justamente Cuando pasa esto ¿Cierto? Voy a tener La complicación Cuando pasa esto Voy a tener la complicación ¿Cierto? De que se me va A caer Todo el sistema Y no va a funcionar ¿Ya? Y por eso A veces la gente En su En su pánico Va y le cambia El fusible Nomás O le pone Un puente Al fusible Porque piensa Que el fusible Es el problema El fusible El fusible No es El problema El fusible Te está avisando Que hay un problema Ahora Hay dos Formas En las que Te puede dar Esta falla Por ejemplo Voy en la moto Cierto paso Por un hoyo Pum Y estos dos Cablecitos Que no se tenían Que juntar Como la moto Se pegó Una sacudida fuerte Estos cablecitos Se juntan ¿Ya? Al juntar Se me queman El fusible Después de que La moto pasó Se juntó Y se soltaron Los cablecitos Se quemó El fusible Saco el fusible Pongo un fusible Nuevo Y ese fusible Nuevo No se va A volver a quemar ¿Por qué? Porque en este caso Se tocaron los cables Y se soltaron Se tocaron Quemaron el fusible Y después se soltaron Por lo tanto Cuando cambio el fusible Se solucionó el problema Ese es el mejor De los casos Cuando estoy en ruta Sobre todo ¿Qué hago ahí? Cambio el fusible Saqué uno de diez Puse uno de diez Y la moto Se restableció Cierto Volvió a funcionar Y no hay problema Sigo andando Y a veces No voy a ver Nunca más ese problema En mi moto Caso dos ¿Qué pasa en el caso dos? Cuando estoy en el caso dos El problema Un poquito peor ¿Por qué? Porque pasó la moto Por el mismo hoyo Los mismos dos cables Cierto El mismo cable positivo Se rozó con el chasis Ya que tiene que rozar Una parte del chasis Que no tenga pintura Porque la pintura Ahí es el chasis Cierto Entonces se toca el cable Con el chasis O con otro cable negativo También puede ser Se quema Pero se quedan pegados ¿Ya? A veces el mismo efecto De la chispa que salta Hace que los cables Queden pegados ¿Ya? O por algún motivo Distinto Los cables Quedan pegados Apretados ¿Qué pasa ahí? Pasa que yo Voy a hacerlo Exactamente lo mismo Que en el caso anterior Pero voy a ponerle Un fusible nuevo Plac Y al momento De ponérselo Se va A quemar Ahí es cuando Sel Siente el verdadero Terror ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo Solucionar el problema Rápido ¿Ya? Ahora ¿Cuál es mi recomendación? Si esto te pasa Por favor Llama a una grúa ¿Ya? Y te llevas la moto A la casa en grúa O trata de buscar Dónde se está dando El cortocircuito Si lo encuentra Y lo puede separar ¿Cierto? Macanú Pero nunca 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 Cambiar la capacidad Del fusible Nunca 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 Tampoco Reemplazar el fusible Por un pedazo de cable Por ejemplo Nunca va a haber algo Que Haga que el fusible Aguante más O haga que ese puente En el fusible Aguante más Nunca Jamás ¿Ya? Algunos toman el fusible Y le enrollan las patitas Con unos peritos de cobre Tampoco ¿Ya? Lo que tú tienes que hacer En ese momento Es llevar la moto Al doctor Porque está grave ¿Ya? Le cambiaste el fusible Te lo volvió a quemar Esa moto Está grave ¿Ya? Por ende Por ende Es muy necesario Por ende Es muy necesario Que Esa moto Todo reciba Atención Cierto Urgente Del mecánico Antes de Volver a poner Un fusible Nuevo ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Es que me va a seguir Quemando los fusibles Y si yo lo hago Funcionar con un fusible Más grande Lo que va a hacer Que en vez de que se quemen Los fusibles Se va a empezar A calentar el cable Y el cable Va a producir Inclusive Puede producir Que se queme La moto Completa ¿Ya? Hace unos años Atrás unos alumnos Hicieron un proyecto En un ramo Que yo estaba dictando Y ellos me decían Que según la investigación Que ellos habían hecho Se quemaban como 100 autos Al año Acá en Santiago Solamente ¿Ya? ¿Y por qué? Principalmente Por fallas eléctricas Entre autos Motos Y todos los vehículos Que se podían quemar Acá en Santiago ¿Y por qué? Por fallas eléctricas Por ese tipo de Arreglos Chantas ¿Ya? Si usted Le pone un fusible De la capacidad Que corresponde Y el vehículo No responde No aguanta Entonces ¿Qué hay que hacer? Lo único que queda Que hacer ahí Es ir al mecánico Ir al eléctrico Si nosotros tenemos Conocimiento Buscar la falla Solucionar la falla Y después volver A reemplazar El fusible Por un fusible De las mismas características Recuerden Jamás Jamás Aumentar El aguante De la resistencia Del fusible ¿Ya? Dice Los fusibles Ya Hablamos ya De los fusibles Bueno Lo que decía acá Es que los fusibles Son parte del sistema eléctrico Y tienen la misión De impedir El recalentamiento O incendio De los cables Si la corriente Es muy alta Por ejemplo En caso de un cortocircuito Se funde Un hilo de fusible Y se interrumpe La corriente Importante El motor En una motocicleta Se pone en funcionamiento Por medio De un sistema De arranque Que se acciona Mediante un circuito Eléctrico Accionado Por un interruptor O bien Un sistema mecánico Accionado Por un pedal De arranque Y bobina ¿Ya? Eso es Lo más importante Queridos Amigos ¿Ya? El motor De una motocicleta Se pone en funcionamiento Por medio De un sistema De arranque Que se acciona Mediante un circuito Eléctrico Accionado Por un interruptor O bien Un sistema mecánico Accionado Por un pedal De arranque Y bobina ¿Ya? Eso es Muy importante Queridos Amigos ¿Ya? Hay motos Que tienen Sistema De encendido Por botón Y motos Que tienen Sistema De encendido Por pedal Ya Ayer veía Una moto Publicada 2010 Que son Unas Yamajas Que se ven Así bien Antigua AG Parece que era Y bueno Esa moto Tenía Accionamiento Por pedal Como sistema Antiguo Y Accionamiento Por botón Como sistema Más nuevo Si hay que elegir Yo siempre voy a elegir El botón Mucho más cómodo ¿Ya? Pero si se pueden tener Las dos Es una muy buena opción Porque si te quedaste Sin batería Bueno Echa a andar el motor Cierto Ahí Con la patita Y eso te saca De un gran Apuro También ¿Ya? Así que Ojo ahí con eso Queridos Amigos ¿Ya? Esta parte Nos toca Ahora El sistema De combustible Cuando hablamos Del sistema De combustible Estamos hablando Del sistema De alimentación De la motocicleta ¿Ya? En las motocicletas Combustible Por excelencia Gasolina ¿Existen motocicletas Diesel? Sí Existen Pero Prácticamente Prácticamente No existen ¿Ya? ¿Existen de gas? No tengo idea ¿Ya? Hay tarea para la casa No sé si hay alguna moto Que use gas Pero en todo caso Los vehículos Que usan gas Y gasolina Funcionan bajo el mismo principio No así los diésel Que es un principio Diferente Uno dice Este sistema Está compuesto Por un estanque De combustible Llaves Conductos Filtros Carburador Y un filtro De aire El combustible Se mezcla Con el aire Del carburador ¿Ya? El combustible Se mezcla Con el aire Del carburador Tres Dicen Los motores De modelos Más modernos Pueden tener Inyección directa En lugar De carburador ¿Ya? Entonces Sistema de combustible Es como llega La gasolina Al motor En las motos Tengo Dos Sistemas Importantes Diferentes Uno es el carburador Y el otro Es Uno es el carburador Y el otro Es el sistema De Inyección Electrónica ¿Ya? Sistema De inyección Electrónica ¿Qué significa eso? Significa que tengo Un sistema Que por un lado Es antiguo Que es el carburador Y un sistema Que es moderno Por otro lado Que es la inyección Electrónica En las motos Se da mucho esto De que los sistemas Coexisten ¿Cierto? Por mucho tiempo ¿Ya? O que los sistemas Antiguos Se demoran mucho En salir del mercado En la actualidad Creo que se venden Muy pocas O prácticamente No se venden motos Con carburador ¿Ya? Creo No estoy seguro Tengo que averiguar Ese dato Porque me tiene Ahí inquieto ¿Ya? Pero Les quiero decir ¿Cierto? Que según Lo que más se ve Ahora ¿Ya? Son motos Con inyección Electrónica Aquí Habla de inyección Directa ¿Ya? Pero la verdad Es que debería decir Inyección electrónica ¿Por qué? Porque la inyección Directa Es una forma De inyección Electrónica Y de hecho Es una forma Avanzada De inyección Electrónica De gasolina ¿Ya? Lo que más se ve Es inyección De gasolina Pero no es directa Es indirecta ¿Ya? Pero eso es Harina de otro costal Ya no es necesario Que eso lo manejen tanto Sí Saber que hay motos Con inyección Y motos Con carburador ¿Cuál es la diferencia? Principalmente Que el carburador Es un sistema mecánico De administrar combustible Es como Es como un tubo ¿Cierto? Que por ahí Pasa aire Y Tiene una manguerita Conectada a ese tubo Por donde va chupando ¿Cierto? Un poquito De combustible A medida que Más Que pasa más aire También pasa Más combustible Dentro de cierto El limbo Eso es El carburador Es como que la benzina Se arrastra ¿Ya? Uno hace pasar aire Y lo que el aire Y lo que el aire Arrastra De combustible Eso llega Al motor ¿Ya? Básicamente eso Obviamente Es más complejo Pero Para lo que necesito Explicar acá Es para que me entiendan La diferencia solamente En cambio Cuando yo tengo Inyección Cuando yo tengo Inyección De combustible ¿Ya? O inyección De gasolina Lo que voy a tener Es que Cuando yo tengo Inyección ¿Cierto? Lo que voy a tener Es que Esta inyección Va a permitir Esta inyección Va a permitir Que yo Pueda Variar La cantidad De aire Que doy Sin importar La cantidad De aire Perdón Voy a poder Variar la cantidad De combustible Que entrego Sin importar La cantidad De aire Que haya ¿Ya? Aquí Cuando yo hablo De inyección Miren Cuando yo hablo De carburador Primero que todo Estoy hablando De tubos Mangueras Hoyitos Etcétera ¿Ya? Palanquitas Que se van moviendo Flotadores En cambio Cuando yo estoy Hablando De inyección De combustible Inyección De gasolina Estoy hablando De un computador Estoy hablando De un Inyector O actuador ¿Cierto? Y estoy hablando De sensores Los sensores Envían información Al computador Y el computador Envía instrucciones Al inyector Para que inyecten Más o menos Combustible Es por eso Que las motos Con inyección Electrónica Pueden partir Prácticamente En cualquier Condición No sé Si alguno Sabe Pero las motos Que eran De cuatro Cilindros Antiguas Les costaba Muchas veces Después Sobre todo Después de que Ya eran Medias Viejitas Les costaba Partir en la Mañana ¿Ya? O les costaba Partir al Mediodía O les costaba Partir en la Noche Dependiendo Cómo había quedado Carburada la moto ¿Por qué? Porque el Carburador Tú le apretabas Unos tornillitos ¿Cierto? Para allá y Para acá Le ajustabas Unos pasos De combustible Y de repente Te quedaba bien Para ciertas Condiciones Del día Cierta Temperatura Por ejemplo Que es algo Que no he hablado Creo en otras clases Por ejemplo Que el carburador Es susceptible A la temperatura Que hay En el ambiente Para ver Si es que La moto Va a partir O no va a partir Por ejemplo Obviamente Estoy hablando De motos Que no están En perfecto Estado Que ya están Más o menos Viejitas ¿Ya? Pero Cuando hablamos De inyección La inyección Aunque el motor Este muy malo Normalmente Se logra Que el motor Parta ¿Ya? A veces Con un poco Más de esfuerzo Pero se logra En cualquier Condición Atmosférica En cualquier Condición De temperatura Etcé ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inyección Es capaz De saber Por ejemplo A qué temperatura Está el ambiente Y con esa Temperatura Que hay Ajustar La cantidad De mezcla Que tiene Que entregarle Al motor Para que Parta ¿Cierto? Con mezcla Un poquito Más rica Con mezcla Más pobre Etcé Igual Que cuando Uno quiere Cruzar Por ejemplo Argentina Que tiene Que subir Mucho Por la Cordillera Llega La cordillera ¿Cierto? Los autos Antiguos Las motos Antiguas Se apunaban ¿Ya qué Quiere decir Eso? Que cuando Ya iban Muy alto No reaccionaban No funcionaban Bien Pero en la Actualidad Yo todavía Tengo amigos Siempre les cuento Yo todavía Tengo amigos Que me llaman Y me dicen Oye Ricardo ¿Sabes que tengo Un auto Tengo un Alto Por ejemplo Un auto Chiquitito Y no sé Si llega Argentina ¿Qué crees tú? Yo les digo Que sí Porque en la Actualidad Cualquier vehículo Que tenga Inyección Electrónica Va A pasar Al otro lado Sin mayores Problemas Obviamente No Va a ser Un cañón Subiendo Probablemente Porque no Tiene tanta Potencia Quizás Pero no Es como Antes Que antes Los vehículos Se paraban Se calentaban ¿Cierto? Y algunos Ustedes quedaban Tirados ahí ¿Por qué? Porque no eran Capaces de adaptar Su cantidad De mezcla A las diferencias Atmosféricas Que había ¿Ya? Yo sé que me estoy Yendo un poco En la profunda Pero me gusta Que vayan entendiendo Lo mejor Posible Ya recuerden Que A la altura A la altura Del mar ¿Cierto? Voy a tener Mucho más oxígeno Porque el oxígeno Va a estar Por decirlo así Más apretado Ya va a haber Más peso Sobre el oxígeno Y es más fácil Respirar Y es más fácil También Meter el aire Dentro del motor Pero si yo voy A la cordillera Muy alto El oxígeno Está menos apretado Hay menos capas De oxígeno Cargando una Sobre otra Por decirlo así Y es más difícil Respirar Y al motor También le cuesta Más meter ¿Cierto? El aire Dentro de él Entonces es importante Dice que cuando Vea humo visible Ya En su motocicleta Es porque existe Una mala combustión En el sistema Entonces ahora Hablando ¿Cierto? De combustión Vamos a hablar De cuáles son Los humos Que pueden aparecer En una motocicleta O en cualquier motor De gasolina Sobre todo Ya Motor diésel también Pero varían un poco Los colores Y como estamos hablando De moto Vamos a hablar de gasolina Hoy día Para que no nos confundamos Yo siempre digo Que principalmente Hay tres colores De Principalmente Hay tres colores De Humus Ya El humo negro El humo azul Y el humo blanco Empecemos Por el más light El humo blanco Ya El humo blanco Normalmente Se atribuye A vapor Y normalmente Es normal Valga la redundancia Ya ¿Por qué? Porque si yo tengo La moto Por ejemplo Yo no he ocupado La moto Hace cinco días Tengo la moto A la intemperie ¿Cierto? La tengo en el patio Con techo y todo Pero conectada Al aire Que va circulando El aire Lleva humedad Y Dentro del escape Se va condensando Humedad Se va condensando Agua Esa humedad Cuando yo echo Andar la moto Empieza a calentarse Y empieza a salir En forma de vapor Por el escape Si dura un ratito Chiquitito Mientras se calienta La moto No hay ni un problema Ahora Si Sale 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 Y sigue saliendo Y sigue saliendo Y no se corta nunca Ahí hay que tener Ojo Sobre todo Cuando las motos Son enfriadas por agua ¿Por qué? Porque podría ser Una falla en el motor Que esté pasando agua Desde las cámaras de agua Hacia la cámara de combustión Y eso Si es un problema Hay que solucionarlo Porque si no Puede destruir El motor ¿Ya? Además Ese es el humo blanco Recuerden Que en realidad No es humo Es vapor ¿Cómo discrimino Si es vapor O es humo? Bueno El vapor Se disipa Rápidamente En el ambiente El humo Queda por más tiempo Flotando en el ambiente Además El humo Normalmente Es más hediondo Más tóxico Etcétera ¿Ya? Después tengo El otro color El color Negro ¿Ya? El color negro Significa que Estoy metiendo Demasiado combustible Demasiada Benzina Demasiada gasolina O que no estoy Quemándola bien A lo mejor No estoy metiendo tanta Pero no estoy Logrando Quemarla bien Es decir Que Me está saliendo Gasolina O combustible En vez de Totalmente Procesado Totalmente Quemado Está saliendo Medio tostado ¿Ya? Y eso ¿Se han fijado Cuando uno tosta El pan Queda negro? Ya Es como lo mismo ¿Ya? Sale combustible Crudo ¿Cierto? Entre medio Del humo Obviamente Partículas muy pequeñas Por eso sale En forma de humo Y sale con color Negro Si sale Si humeda color negro Revisen El carburador Revisen Los filtros De aire Revisen ¿Cierto? Todo lo que tenga que ver Con el combustible ¿Por qué le hablo De los filtros de aire? Porque a veces Los filtros Están tan tapados Que No puede entrar bien El aire Hacia la cámara Y no hay suficiente aire Para poder Quemar ¿Cierto? La cantidad de combustible Que le estoy metiendo Y por último Uno de los De los Humos Temidos Junto con el humo negro Es el humo azul ¿Qué significa Que el humo azul? Principalmente Significa Que tu motor Está muy viejo Y necesita Un overhaul Necesita un ajuste Necesita una reparación Mayor Que normalmente Es mucho Mucho Muy cara ¿Ya? Entonces ¿Qué debo hacer? Tratar Siempre De Tratar Siempre De Controlar Esos Valores ¿Cierto? Controlar Esos valores Y Darle Siempre Una Buena Mantención A la moto Si hay humo Ya normalmente No hay mucho Que hacer ¿Ya? Pero si es que hay Cosas que hacer Hagámosla Y evitemos ¿Cierto? Que la moto Llegue a Humear En algún Momento Ya Importante Entonces Humos visibles Azul Está situada Etcetra 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 ¿Ya? Pero En este caso Les digo Yo que Es importante ¿Por qué? Es importante Porque En estas motos Que son más antiguas Que traen llave de paso Normalmente Esta llave de paso Tiene tres Posiciones Y nos va a salvar De la pana del tonto ¿Cuál es la pana del tonto? Que quedemos sin gasolina Estas tres posiciones Son On Es decir Que la gasolina Pasa libremente Desde el estanque Hacia el motor O hacia el carburador La otra posición Es Posición Off En la que no pasa Y la otra posición En la posición De Reserva ¿Ya? En mi moto Por lo menos Decía On Off Y Res ¿Ya? ¿Para qué servía Esta reserva? Servía para que En caso de que A mí se me olvidara Echarle combustible Yo iba a ir andando En la moto Y de repente La moto se iba A parar Me gusta hacer efecto ya No me critiquen Por eso Por favor Entonces La moto se iba parando Se iba parando Se iba parando Y se paraba Uno se tiraba a la orilla Y quedaba sin combustible A la espera De que alguien Algún buen samaritano Otro motocompita Te diera un poquito De combustible Y va a poder llegar a la voz Si yo tenía Esta llave Y la hace usar Si yo tengo esta llave Y la hace usar Lo que voy a hacer Es que como voy En la posición Res O sea Como voy en la posición On Me paso a la posición Res Y en la posición Res Va a caer La última porción De combustible Que le queda a la moto ¿Ya? Va a caer La última porción De combustible Que le queda a la moto ¿Qué significa eso? Que no voy a tener Necesidad de esperar A otra persona Sino que Voy a poder seguir Pero ahora Con esta reserva Este pequeño Conchito Que me queda de gasolina Ya sé que no me queda Más Y sé que tengo que irme Derechito Al servicio ¿Cierto? A recargar Mi combustible Lo importante es Que cuando yo haga esto Cambie de inmediato La posición de la llave Hacia On Nuevamente Recargué combustible Y saco la reserva Y me voy A la parte de On Nuevamente ¿Para qué? Para que Yo pueda Eh Usar ¿Cierto? Esto es para que yo pueda Usar nuevamente Este recurso Y no se me vaya a olvidar Y a la próxima vez Tenga la reserva activada Y shum Pase todo para abajo El combustible Porque no son dos estanques Por si acaso Para los que piensan Por ahí que Cuando hablamos de reserva Hay dos estanques No Lo único que son Es una llave ¿Cierto? Que tiene dos Eh Tuberías Podríamos decirlo Una más arriba Y una más abajo Entonces la de On Chupa por acá Y la de reserva Chupa por acá Entonces cuando tú tienes Esta activada Va a chupar el tiro hasta acá Cuando tú tienes la On activada Va a chupar hasta aquí En el estanque ¿Ya? Entonces Si no Volviste de Res A On Lo que va a pasar Es que después Te va a quedar En pana Y no te va a quedar Otra Que esperar Al buen samaritano Que te mencioné Anteriormente ¿Ya? Así que A aprender Bien Cómo funciona Nuestra moto ¿Ya? Hace un tiempo atrás En donde yo trabajo Llegó una persona Me dijo Hola profe ¿Sabe qué? Yo Tengo un problema Con la moto Llegué andando En la mañana Y Ahora voy Y no parte No parte No parte No sé qué le pasa ¿Ya? Bueno Cuando yo llegué allá Lo que le pasaba Era que tenía La llave de paso Cortada ¿Ya? Como la tenía cortada Se había acabado el combustible Y no andaba Y yo la activé De Off a on Y me dijo No tenía idea Que tenía esa llave De paso Me dijo Entonces Averigüemos Para qué sirve Cada una de las perillitas Que tiene la moto Miremosla Dediquémonos a mirarla Porque no todos los modelos Son iguales Pero sí Todos los modelos Tienen más o menos Las mismas funciones Denme un segundo Por favor No Gracias. Ya, listo, volví, disculpen. Ya, y por último, el día de hoy, ¿cierto?, para cerrar esta clase, vamos a hablar acerca del famoso sistema de escape, ¿ya? Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea cubierto, ¿ya? Entonces, muy importante el tema del silenciador del sistema de escape, queridos amigos, yo sé que es uno de los sistemas que uno corta y le pone otro que nos guste más. Piénsenlo, ¿ya? No porque todos lo hagan, nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, traten desde mi punto de vista, ojalá no lo cambien. Yo tengo una moto ahora que me gusta harto y el sistema de escape que trae, yo antes tenía otra moto de la misma marca y de la misma cilindrada, y tampoco le cambié el escape. ¿Por qué? Porque considero que ese escape suena bien, funciona bien. Y para qué le voy a cambiar el escape, si es que funciona bien. Ahora, si uno quisiera cambiar el escape, deben saber que los escapes de buena calidad, de buena familia, ya que realmente sirven para algo, y que no den mejora en el funcionamiento de la moto, son caros, muy caros, ya. 200, 300, 500, un millón de pesos, un escape, ¿ya? ¿Qué les quiero decir con esto? No es que estén mereciendo los escapes más baratos, pero la verdad es que muchos de los escapes que son baratos son de muy mala calidad, pésima calidad. Y se los digo por qué, porque yo también en algún momento lo usé, ¿ya? En algún momento, cuando recién andaba en moto, también le cambié el escape a la moto. Uno, me di cuenta de que el escape era de muy mala calidad. Y dos, me di cuenta también de que el escape me duró muy poco y de que en verdad no sonaba bien. Sonaba fuerte, que es distinto, pero no sonaba bien, no tenía un sonido rico, ¿ya? Si tienen dudas y son de Santiago, ¿ya? O si no son de Santiago, cuando vengan a Santiago a Lira, porque normalmente los motociclistas de regiones vienen a darse una vuelta a Lira en algún momento, sobre todo los más apasionados, fíjense en los escapes de las motos, cuáles suenan bien y cuáles suenan mal. Y los que suenan bien, acérquense a mirarlos de cerca y vean si son iguales o no a los que venden por ahí, que los venden baratos, ¿ya? Baratos menos de 100.000 pesos estoy hablando, ¿ya? Entonces, como consejo personal, ¿ya? De mí y para ustedes que están viendo este video, si van a cambiar el escape, pónganle algo, pero pónganle algo de calidad. Ojalá no se lo cambien. ¿Por qué? Ojalá no se lo cambien. Porque además de que el escape va a sonar más y va a contribuir a la contaminación acústica, debemos saber que las motos más modernas, en los escapes, vamos a tener no más grandes ni más caras, más modernas, ¿ya? Vamos a tener también un control de emisiones, un convertidor catalítico. Ese convertidor catalítico va a hacer, ¿cierto? Que se limpien partes de los gases de escape. Entonces, si yo se lo saco y le pongo uno que no tiene eso, ¿ya? Voy a estar contribuyendo con la contaminación, ¿cierto? Y con lo que normalmente uno dice, ¡Ay, que está contaminado Santiago! ¡Oye, mira que llueve un día, el otro día está todo cubierto de smog! Bueno, cuando yo le cambio el escape de moto, contribuyo con eso, ¿ya? Y en cambio, si yo le dejo el escape de fábrica, el escape va a tener toda su reglamentación en regla, ¿ya? Así que, por favor, queridos amigos, pónganle ojo a ese factor, ¿ya? Entonces, la misión del silenciador, obviamente, es reducir el ruido. ¡Ojo! Que los vecinos te van a odiar cuando le cambies el escape de la moto, ¿ya? Y que va a ser incómodo, ¿ya? Y en un momento tenía una moto que sonaba harto y era súper incómodo porque cuando llegaba tenía que ponerle el pie en el escape. Era súper incómodo, no se lo recomienda a nadie, la verdad, ¿ya? No lo cambien ni lo modifiquen para aumentar el nivel de ruido. Además, dice que en los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape. Por eso tienen como un riñón las motos de dos tiempos adelante, ¿ya? Y además, recuerda que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. No se debe mantener un motor funcionando en un estacionamiento ni en un lugar donde la moto va a estar parada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el humo y los gases empiezan a invadir ahí todo el sistema alrededor de la moto y la gente que está ahí respira todas esas toxinas y obviamente puede producir enfermedades, ¿ya? Queridos amigos, en la clase de hoy estuve solito, ¿ya? Eché de menos a mi amigo Julián por si está viendo esta grabación que le ha hecho el aguante a muchas clases ya seguidas. Así que, bueno, si no puedo estar hoy día, probablemente algo tenía que hacer. Sé que todavía no da el examen de conducir, pero le mando un saludo si es que está viendo esta grabación que es muy probable, ¿ya? Mucho ánimo a hacer muchos videotests y un abrazo a toda la gente que está viendo las grabaciones. Cuídense, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl y nos estamos viendo prontamente mañana en una nueva clase, pero mañana vamos a hablar acerca de conducta vial, ¿cierto? De cómo manejar adelantamientos, maniobras peligrosas, etc. Cuídense mucho, nos estamos viendo y bye bye.